Y acá de tierra caliente, señores, traigo el corrido Para un hombre buena gente que lo tiene merecido Alfredo lleva por nombre, Manrique su apelativo A los veinte años de edad emigra a Estados Unidos Su anhelo de progresar, esos fueron los motivos Y de tanto batallar Jamás se dio por vencido Estado de California, siempre vives en su mente Luchando entre las envidias, Alfredo ha sido valiente Ya no es indocumentado El hombre ya es residente Como Dios le dio licencia, la suerte ya le ha cambiado Ha sabido superarse trabajo Que le ha costado orgullo de su familia Pues mucho lo han apoyado Cien por ciento michoacano No se afrenta a ser ranchero El vive como le gusta Así ha sido el compa Alfredo Trabaja pa' darse gustos Jamás le llora el dinero Jamás le llora el dinero En una RAM 2007 Lo ve en el otro lado Sabe ganarse el billete Porque siempre ha trabajado Y en México se divierte En su troca ha silberado Para ser inteligente Que importa que no haya escuela Saludos a su familia En el rancho La Piñuela Y que toque el grupo acople Por la música norteña